¡Hola, amigas y amigos de Quinto y Sexto Básico! ¡Bienvenidas! ¿Cómo están? Yo feliz porque vengo llegando de vacaciones con mi familia. ¿Y saben a dónde fuimos? ¡A la playa! Fue una experiencia increíble. Y me encantó el mar, es enorme. Y si miras al horizonte es como si nunca se fuera a terminar. Un día, estamos con mi perro Titán, que corría, corría como loco jugando con una pelota en la arena. Hacía tanto calor, se notaba que Titán tenía mucha, mucha sed. El pobre vio que el mar tenía tanta agua y se fue directo a la orilla a tomar un gran sorbo, pobrecito. Seguro vio que podía tomar agua del mar, pero cuando lo hizo se dio cuenta que era salada. ¡Muy salada! ¿Ustedes sabían que el agua del mar es salada? ¡Obvio! Pero el Titán no tenía cómo saberlo. Y hablando de agua, ¿ustedes saben cuánta agua habrá en la Tierra? Hoy en Aprendo TV hablaremos sobre el agua del planeta. Soy Macarena, ¡bienvenidos! 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 ¡El mar se ve tan grande! ¡Pareciera que el agua nunca se fuera a acabar! Si se fijan, la mayor parte de nuestro planeta está cubierta por agua. Y si no tuviéramos agua, no existiría la vida. Pero si hay tanta agua en el planeta Tierra, ¿por qué no se usa el agua del mar? Y si se usa, ¿por qué para algunos usos la filtran entonces? Yo también me pregunto eso. ¡Ya sé! El profesor de ciencias naturales nos explica. Hola amigos y amigas, soy César, su profesor de ciencias naturales. Me pillaron justo echándole agüita a las plantas. ¿Hay plantas en su casa? ¡Qué bien! ¿Y también las riegan? ¿Sí? ¡Qué bueno! Porque ellas, al igual que nosotros, necesitan de este vital elemento para vivir. ¿Y saben por qué? ¡Muy bien! Porque sin agua no hay vida. Es por eso que nuestro planeta, la Tierra, en su mayoría, está compuesto por un 75% de agua. O sea, tres cuartas partes de la Tierra. Eso es mucha agua, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué no estamos inundados de agua? Deberíamos vivir nadando con los peces. No, no. ¿Por qué el agua la encontramos en diferentes estados que yo sé que ustedes conocen? Miren esta imagen. Tiene tres números. Cada uno representa un estado del agua. ¿Me pueden decir a qué estado del agua pertenece el número uno? ¡Muy bien! Corresponde al estado sólido. Porque está en forma de nieve. ¡Atención! ¿Y el número dos? ¡Bien! Así es. Es el estado líquido. El mismo que encontramos cuando sacamos agua de la llave de nuestra casa. ¿Y cuál sería el número tres? A ver. ¡Exacto! Es el estado gaseoso. En forma de gas. ¡Así es! Si nuestro planeta tiene tanta agua y en diferentes estados, ¿dónde podremos encontrarla? Pues, la encontramos en... En la nieve. ¡Bien! ¿Y dónde más? ¡Exacto! En los glaciares. ¿Dónde más encontramos agua? En los océanos. ¡Correcto! ¿Y dónde más? Muy bien. En los ríos o lagos. Pensemos, pensemos. ¿Dónde más hay agua? ¡Bien! A los que dijeron en las nubes y en el vapor que sale de ellas. Así también en la lluvia. Pero la podemos encontrar en otro lugar. ¿Cuál será? Observe la foto. ¡Lo encontraron! ¡Debajo de la Tierra! Por eso se llama agua subterránea. Al ver tantas formas de agua, ustedes deben pensar que el agua no sobra. Y tenemos mucha agua para disponer de ella en forma diaria. En nuestro planeta, en total, el 75% es agua. El 96,5% agua salada. El 3% agua dulce. Y menos del 1% es agua que podemos tomar. Eso, para 7 billones de humanos, se hace nada. Porque en nuestro planeta, la mayor parte del agua es salada. Como la de la playa que tomó el pobre Titán. Y la mínima parte del agua es dulce. ¿Alguien sabe por qué? Muy bien. Porque una de las propiedades del agua que forma los océanos es su salinidad. Es decir, la cantidad de sales disueltas en el agua que la hace más densa. En cambio, las aguas que se encuentran en el continente, ríos, lagos, glaciares, tienen... Muy bien. Una baja cantidad de sales disueltas. Entonces, ahora que repasamos que en la Tierra encontramos agua dulce en ríos, lagos y en aguas subterráneas, y agua salada en el mar, revisemos las diferencias entre una y otra. A ver si se acuerdan. ¿En qué estado podemos encontrar el agua? ¿En qué estado podemos encontrar el agua dulce? En los tres estados. Muy bien. Líquido, sólido y gaseoso. Y por último, ¿qué existe más en la Tierra? ¿Agua dulce o agua salada? ¡Estupendo! Existe muchísisísísísísísima agua salada. ¿Pero saben? Se me ocurrió una idea súper genial para que diferenciemos aún más entre el agua salada y el agua dulce. Los invito a realizar un mini experimento. Para esto necesitaremos dos vasos con agua de la llave, dos huevos, sal y una cuchara. Les vamos a echar tres cucharadas de sal a uno de los vasos. De esta manera. Una, dos y tres. Y lo debemos revolver muy bien. Al otro vaso no le eches nada. Solo el agua. Y ahora, pongan atención. Ponemos cada huevo en un vaso. Miren, 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 miren. ¿Qué es lo que está pasando? Hay un huevo que flota y el otro no. ¿Por qué creen que pasa esto? No, no, no es porque un huevo ha blendido a flotar. Entonces, ¿por qué pasa esto? Muy bien. Porque uno de los vasos tiene sal y el otro no. Eso quiere decir que el agua con sal es más densa que el agua sin sal. Y por eso el huevo flota, pues mientras más denso es el líquido, más fácil será flotar en él. ¿Se imaginan tirarse un piquero en una laguna y no poder hundirse? Eso pasa cerca de San Pedro de Atacama, en unas lagunas maravillosas que son saladas. Realiza este experimento en tu casa y ve lo que hace la sal en el agua. Soy César, su profesor de ciencias naturales. Les mando un abrazo. ¡Chao, chao! ¡Guau! ¡Qué interesante! Claramente, el agua salada no se puede beber directamente. Obvio, no es para beber. Lo que yo no sabía es que el agua dulce es tan poca. Ahora entiendo por qué es tan importante que cuidemos el agua que usamos en casa. De hecho, quedé un poco preocupada. ¿Se fijan el gran desafío que tenemos todos? ¿Qué podremos hacer para cuidarla? ¿Cómo podría saber cuál es el promedio de agua que se consume en mi casa y así intentar reducirla? La profesora de matemática nos explica. Soy Viviana, su profesora de matemática. Lo que me preocupa también es la escasez de agua en el mundo. Por eso, quiero saber cuánto se consume en mi casa. Para de esa forma, comenzar una campaña de mi familia para gastar menos agua y ayudar al planeta. Por eso, quiero que mi familia tome conciencia de esto. Y se tomen duchas más cortas. Pero para eso, tengo que mostrarles el promedio de agua que consumimos como familia cada vez que nos duchamos. Estoy segura que cada vez que ellos vean el promedio, se preocuparán tanto como yo. Y tendrán más cuidado con el gasto de agua. Para saber cuánta agua gastamos, todas las casas tienen un medidor de agua. Que nos permite saber el consumo mensual de cada casa. Entonces, en mi caso tenemos que al ducharme yo gasto 50 litros de agua en cada ducha. Mi mamá gasta 70 litros. ¡70! Mi papá gasta 40 litros. Y mi hermana mayor gasta 60 litros. Si quiero calcular el promedio de agua que gastamos en casa. ¿Recuerdan lo que teníamos que hacer primero? ¡Sí! ¡Exacto! Tenemos que sumar. Pero, ¿qué vamos a sumar? ¡Muy bien! Sumaremos la cantidad de litros que gastamos en total como familia. Entonces, escribimos 50 más 70 más 40 más 60. Ponemos el cero en la columna derecha. Y sumamos los números de la izquierda. ¿Cuánto es 5 más 7? ¡Muy bien! ¡12! ¿Y 12 más 4? ¡Es 16! ¿Y 16 más 6? ¡Es 22! Entonces, ponemos el número 22 al lado del cero. Y tenemos que mi familia se consumen 220 litros de agua diario. ¡Eso es como llenar! ¡Sí! Una piscina inflable, pequeña, de la que se usan en el verano. ¡Es mucha agua, ¿verdad? Ahora saquemos esto. Veamos el promedio de agua que gastamos entre todos en mi casa. ¿Recuerdan lo que teníamos que hacer ahora? ¡Sí! ¡Muy bien! Tenemos que dividir. Pero, ¿dividir qué? El total de litros de agua que gastamos todos. 220 litros. Dividido por la cantidad de datos que sumamos. En este caso, dividimos por la cantidad de personas que viven en mi casa. ¿Y cuántas personas viven en mi casa? ¡Muy bien! Somos cuatro. Yo, mi mamá, mi papá y mi hermana. Entonces, dividimos. 220 dividido 4. Y comenzamos nuestra división de tres dígitos. ¿El 4 cabe en el 2? No, no cabe. Entonces, tenemos que tomar el siguiente número a la derecha. Es decir, el otro 2. Y nos preguntamos. ¿El 4 cabe en el 22? ¡Sí! El 22 es mayor que el 4. Entonces, ahora tenemos que recordar la tabla del 4. 4, ¿por cuánto me da 22? ¡Muy bien! 4 por 5 es 20. Pero, chuta, me sobran 2. Esto debo ponerlo acá abajo. Y ahora veo que me quedó el número 20. ¿Qué hago ahora? Tengo que pensar cuántas veces cabe el 4 en el 20. Y recuerdo la tabla del 4 otra vez. 4, ¿por qué número me da 20? ¡Mmm! ¡Sí, es 5! 4 por 5 es 20. Entonces, escribo el 5 a la derecha del otro 5. Ahora, ¿tengo el promedio del agua que gastamos en mi familia? ¡Es 55 litros por persona! Ahora, comparemos la tabla original con el promedio que calculamos. Tenemos que mi papá y yo somos los únicos que tenemos un consumo de agua que está debajo del promedio familiar. 50 y 40 litros. Y mi mamá y mi hermana están sobre el promedio, con 70 y 60 litros cada una. ¿Se imaginan el tamaño de la piscina que podríamos llenar con el agua de un día? ¿Sería algo así? Ellas tendrán que darse dulce más cortas. Porque la idea es que bajemos nuestro consumo familiar de agua. Iré a contarles al tiro el cálculo que acabamos de sacar para que tomen conciencia. Me divertí muchísimo con ustedes hoy. Soy Viviana, su profesora de matemática. Y les mando un abrazo grande. ¡Chao! ¡Qué interesante sacar promedio para así disminuir el consumo de agua! Pero además, podríamos sacar promedio de muchas cosas. Como por ejemplo, de la cantidad de tiempo que destinamos a distintas actividades. O el promedio de nuestras notas del colegio. Me gustó tanto el tema del ahorro del agua, que me puse a investigar sobre las formas que existen en Internet. Y encontré un documental sobre una persona que hizo muchas películas sobre la vida en el fondo del mar. Así ayudó al mundo a tomar conciencia sobre la diversidad y riqueza de la naturaleza. Y ahí impulsaron el cuidado del medio ambiente. Su nombre era Jacques Cousteau. Pero no tengo más información sobre él y me pregunto, ¿dónde habrá nacido este señor? ¿Qué habrá estudiado para trabajar en el fondo del mor? ¡La profesora de lenguaje y comunicación nos cuenta! ¡Hola amigos! Soy Vicky, su profesora de lenguaje y comunicación. Y hoy quiero recordarles que existe un tipo de texto informativo que se encarga de contarnos la historia de vida de una persona. ¿Se acuerdan cuál es? Sí, muy bien. Es la biografía. Este tipo de texto informativo nos cuenta hechos sucedidos en la vida de una persona que dejó huellas en el mundo. Este es el caso de Jacques Cousteau, un famoso biólogo y oceanógrafo francés que dedicó su vida a explorar el mundo marino. ¿Saben cómo le decían? Les daré una pista. Su apodo era el de un superhéroe. ¿Aquaman? ¡No! ¿Saben? ¡Muy bien! El Capitán Planeta. Ese era el apodo que le pusieron sus amigos a Jacques Cousteau porque él se preocupaba por el planeta y quería ayudar a la humanidad a tomar conciencia sobre los problemas del medioambiente. ¿Y saben cómo lo hizo? Grabó muchas películas donde mostró el mundo, sus expediciones a lo más profundo del océano. Pero si queremos escribir una biografía sobre Jacques Cousteau, primero debemos recordar que este tipo de textos informativos tienen una introducción, un desarrollo y un cierre en donde narramos cosas como el lugar y la fecha de nacimiento, el lugar donde realizó sus estudios y en qué trabajó o a qué se dedicó, hechos relevantes o descubrimientos que haya realizado y en el caso que ya haya fallecido, el lugar y en el año en donde ocurrió. Veamos un ejemplo. Comenzamos con la introducción. Jacques Cousteau nació el 11 de junio de 1910 en San André de Coussac, Francia. Hijo de Elizabeth y Daniel Cousteau. ¿Qué datos tenemos acá? ¡Muy bien! Los datos de nacimiento y de sus padres. ¡Sigamos! Oficial de la Marina Francesa y Oceanógrafo, estudió en la Escuela Naval de Brest. Prestaba sus servicios a la Marina Francesa como oficial de artillería cuando comenzó sus exploraciones marinas. ¿Qué estudian los oceanógrafos? El océano, sus animales y las plantas que encontramos en él. ¡Alucinante! Ahora, seguimos con los datos que nos entregan en el desarrollo, el cual nos cuenta sobre cosas importantes de la vida. En 1943, perfeccionó el equipo de respiración de los buzos con un cilindro de agregó imprimido conectado a la máscara de la cara a través de una válvula que regula la presión. Este equipo permite al buzo estar horas bajo el agua. ¡Qué interesante! Gracias a él, hoy los buzos pueden respirar bajo el agua. ¡Igual que los peces! ¡Me encantaría aprender a bucear! ¡Sigamos leyendo! Esto está demasiado interesante. Llevó a cabo numerosas campañas oceanográficas con su barco Calypso. Fue autor de muchos libros de divulgación del mundo submarino y realizador de películas, cortometrajes y numerosas series para la televisión. Dos de sus películas, El mundo en silencio de 1956 y El mundo sin sol de 1966, ganaron el Oscar al Mejor Documental del año. ¡Un momento! ¿Qué significa la palabra divulgación? Buscaré en mi diccionario antes de continuar la lectura. Divulgar significa publicar, extender, poner al alcance del público algo. ¡Claro! Yacousto se dedicó a poner al alcance del público o a divulgar la vida que existía en el fondo del mar. Ahora sí, sigamos con el cierre. Yacousto falleció a los 87 años a causa de complicaciones cardíacas el 25 de junio de 1997 en París. ¿Les gustó la biografía de Yacousto? ¡Sí! ¡A mí me encantó! Me gustó tanto que ahora leeré el reportaje que aparece sobre él en el texto de estudio de lenguaje y comunicación. Los invito a que vayan a buscar otras biografías o bien a escribir una de alguna persona de su familia que les parezca interesante, que haga actividades que le interesen a otros. Soy Vicky y te mando un abrazo gigante. ¡Nos vemos! ¡Ay! Es que el agua es tan importante para nuestras vidas. Sin ella no existiría la vida en el planeta y por eso hay que cuidarla. Ahora sabemos que el agua del mar tiene mucha sal y la hace más densa. Y que el agua dulce se encuentra en mucho menor cantidad que el agua salada en ríos, lagos y aguas subterráneas. También recordamos que el planeta Tierra está formado por mucha más agua que Tierra. Debería llamarse planeta agua, ¿no les parece? También aprendimos que es muy importante sacar promedios para así calcular el valor medio entre varios valores. Por ejemplo, el consumo de agua promedio de mi familia. Pero lo que más me gustó fue aprender a escribir biografías. Y así con eso la vida ya gustó. ¡Ay! Así que recuerda que existen muchas maneras de cuidar el agua. Por ejemplo, nunca dejes abierta la llave mientras te lo doy los dientes. Date duchas más cortas. Y al lavar la losa, ¡alabazas! ¡Hacía ahorra agua! Así no perdemos ni una gota de agua. ¡Yo lo haré! ¡Lo juro! Aquí, en frente de todos. ¿Y ustedes? ¿Se comprometen también? Soy Macarena y esto fue Aprendo TV. ¡Chao, amigos! Aprendo TV. ¡Vamos! ¡Gracias!